Oh, yeah, oh Acércate, nunca fue frío tú y yo viendo el atardecer ¿Qué dices, bebé? Quédate Cerca de mí hasta que tu dolor se impregne Te echo de menos si no estás Pienso en cuando volverás a mis brazos Y darte mil abrazos Te echo de menos si no estás Pienso en cuando volverás a mis brazos Y darte mil abrazos Cerca de mí Escuchando los latidos de nuestro corazón Viéndonos a los ojos sin razón No es un secreto, hay una química entre nosotros dos Solo quédate cerca de mí Escuchando los latidos de nuestro corazón Viéndonos a los ojos sin razón No es un secreto, hay una química entre tú y yo No es un secreto, hay una química entre tú y yo No es un secreto, hay una química entre tú y yo Y yo sé si lo quiso Te puso en mi camino Recuerdas Lo que prometiste cuando me encontrado herido Tú sí que lo has cumplido No lo echaste al olvido No existe dudas, te necesito conmigo Quédate te lo pido Te echo de menos si no estás Pienso en cuando volverás a mis brazos Y darte mil abrazos Te echo de menos si no estás Pienso en cuando volverás a mis brazos Y darte mil abrazos Cerca de mí Escuchando los latidos de nuestro corazón Viéndonos a los ojos sin razón No es un secreto, hay una química entre nosotros dos Solo quédate cerca de mí Escuchando los latidos de nuestro corazón Viéndonos a los ojos sin razón No es un secreto, hay una química entre tú y yo Solo quédate cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí ¡Suscríbete al canal!